El rol principal del Planetario es la evaluación científica. Esto significa enseñar ciencia a la gente dentro de la educación no formal. Más allá de lo que vos puedas aprender en la escuela o en la universidad, vos venís acá y con pantallas táctiles, con tecnología, aprendés cosas nuevas sobre astronomía y astronáutica. El Planetario estuvo cerrado en unos cuantos meses. Se le hizo actualización técnica y edilicia. Realmente los materiales han quedado, son de hace 50 años, pero han quedado renovados totalmente. Pero además tenemos actualización tecnológica que se ve en todos los pisos. Por ejemplo, allá en el parque, con el mapping que se proyecta en la cúpula, en el museo tenemos realidad virtual, tenemos los simuladores, tenemos un robot humanoide. Hay muy pocos en el mundo, uno está en la NASA, por ejemplo, que interactúa con el público a través de una pantalla touch. Y cuando llegan acá a la sala, lo que tienen de nuevo son esos proyectores, que están montados en la base de la cúpula, cuyo mayor rendimiento es la proyección de imágenes de altísima resolución, 8K. Y lo que permiten estos proyectores es viajar por el espacio. El Planetario Galileo Galilei está apuntado a todo el público de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los vecinos. Normalmente pasan muchos chicos de escuelas durante la semana y por la tarde y fin de semana viene más público en general. Yo creo que lo que se lleva a la gente de acá son algunas respuestas, muchas más preguntas, porque eso es lo que hace una función del planetario, descubrir la curiosidad, la necesidad de saber el lugar que ocupamos en el espacio, en el cosmos, cuán grande es el cosmos, cuánto hace que está este cosmos tal como lo conocemos. En fin, son preguntas que de a poco van encontrando respuestas. ¡Gracias!